El mandato 2015-2019 en el Ayuntamiento de Delde escenificó este miércoles con la última sesión plenaria ordinaria su punto y final, y lo hizo dando cobertura presupuestaria a facturas por servicio sin contrato, que alcanzan los 356.000 euros. Se trata de 14 expedientes para el reconocimiento extrajudicial de crédito, entre los que aparecen el mantenimiento de los cementerios de Los Llanos y San Juan, la gestión del centro de estancia diurna para enfermos de Alzheimer, la limpieza de dependencias municipales y el suministro de energía eléctrica para instalaciones y dependencias. Todos estos puntos salieron adelante con los votos favorables del grupo de gobierno, salvo los de la edil Gloria Cabrera que no asistió a esta sesión final, al igual que el no adscrito José Hernández, que por motivos profesionales lleva semanas fuera de la isla. Los concejales del Partido Popular y Ciudadanos para el Cambio votaron en contra, mientras que el PSOE, por medio de Gregorio Viera, su único representante presente en el Pleno, se abstuvo por imperativo de la ejecutiva local de su partido, algo que sin duda sorprendió a los presentes y que supone una nueva significación de la ruptura total en el seno del Grupo Municipal Socialista. Por otro lado, se aprobó una modificación de crédito para incorporar al presupuesto los 26,6 millones de euros resultantes de los remanentes de las cuentas del ejercicio 2018. Un mero trámite después de que el expediente pasara por el filtro de la Junta de Gobierno local el pasado 11 de mayo, sin recibir ninguna alegación. El titular del juzgado de instrucción número uno de Las Palmas, Alberto Prueba, investiga a Ángel Víctor Torres, candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno de Canarias, por presunta malversación en la gestión del Instituto Insular de Deportes. Torres, secretario general de los Socialistas Canarios y vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria en funciones, fue denunciado por Fernando Bañolas, consejero del Cabildo Insular. La denuncia a Torres por su condición de presidente del Instituto Insular de Deportes se debe al uso del pabellón Gran Canaria Arena y sus anexos en la ciudad deportiva de Siete Palmas, que ha provocado que la corporación insular presuntamente dejara de ingresar 660.000 euros. El magistrado Puebla ha abierto diligencias previas ya que considera que los hechos presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal. Así ha solicitado al organismo que también está siendo investigado, documentación que certifique el número de eventos celebrados por el Gran Canaria Arena desde su inauguración, cantidades efectivamente abonadas, las cantidades dejadas de abonar y si hay cantidades para cuya reclamación estaría prescrito el derecho de crédito del Instituto Insular de Deportes. El líder socialista confía en aclarar las dudas del juez con la documentación que enviará a la corporación y así no ser llamado a declarar. Torres entiende que aunque figura como investigado en la documentación del juzgado, se debe interpretar que su condición es la de denunciado. Las sospechas de manipulación se han producido en otras citas electorales, pero este 26M pasará a la historia como el domingo electoral más turbio de las últimas cuatro décadas. Tanto que la sombra del fraude puede acabar con la repetición de elecciones en Mogán. Así lo ha pedido formalmente Nueva Canarias a la Junta Electoral de Zona en Santa María de Guía. Ha impugnado el escrutinio y el proceso completo para que se anulen y repitan como en 1979. El Partido Popular se ha sumado a esta reclamación horas después en los mismos términos. La presunta compra de votos y la grabación en la que se escucha a la alcaldesa bajo sospecha, Onalia Bueno, explicar a un colaborador cómo manipular el voto por correo han sido indicios suficientes para que la Guardia Civil y la Fiscalía investiguen esas denuncias. Las grabaciones son la parte fundamental de este presunto bucherazo, tanto que la Guardia Civil ha reclamado el audio original sin el corte de nombres y apellidos de vecinos que se ha difundido. Esas diligencias policiales las instruye el equipo judicial de la Guardia Civil en el puesto de Puerto Rico, y esos atestados han sido remitidos al juzgado de guardia de San Bartolomé de Tirajana, que a su vez los trasladó al decanato para su reparto. La Fiscalía se ha opuesto a la solicitud de archivo del caso Grúas planteada por la defensa del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, una decisión que considera muy prematura al no haberse practicado aún las nuevas diligencias de investigación acordadas por la instructora. La fiscal contesta de este modo a la petición de sobresedimiento del caso remitida a la jueza por el abogado José Antonio Choclán en nombre de Fernando Clavijo, que sostiene que no existe nada ilícito en el expediente por el que se señala su cliente, como era la gestión del Servicio Municipal de Retirada de Vehículos en la Laguna durante el tiempo en el que fue alcalde de la ciudad. La representante del Ministerio Público mantiene en cambio que se aprecian indicios para investigar si Clavijo cometió delitos de prevaricación y de malversación, al levantar los reparos que el interventor municipal opuso a dos decisiones adoptadas respecto a la grúa municipal, entre ellas la concesión por parte del consistorio de un crédito de 120.000 euros a la empresa que lo gestionaba. Respecto a este último, la fiscal defiende que el hecho de que la empresa devolviera al ayuntamiento el dinero que se le prestó no hace desaparecer el posible delito de malversación, y entiende asimismo que hasta la fecha no se ha presentado prueba alguna para poder desvirtuar la existencia de un posible tercer delito de tráfico de influencias. Las universidades canarias son las que menos rinden en investigación. De hecho, la comunidad autónoma es la única cuyos indicadores calculados por el ranking CI de 2019 son negativos en su totalidad. Esto sucede a pesar de las mejoras que existen, pero que no han ido al mismo ritmo que el resto de universidades del Estado. La comunidad saca un nivel bajo en relación a los fondos externos liquidados y captados en las publicaciones que realizan sus investigadores, el número de contratos postdoctorales y el número de docentes que cuentan o no con sexenios. El porcentaje del PIB destinado a IMAXD en Canarias está a la cola de toda España y se sitúa en el 0,5% según la estadística sobre actividades de IMAXD en 2017 del Instituto Nacional de Estadística. Una financiación escasa que obstaculiza y ralentiza su crecimiento y le hace distanciarse del resto de autonomías que crecen mucho más rápido. Este porcentaje además engloba tanto la financiación pública como la privada, pero esta última es aún más residual en las islas. Y es que el problema podría residir justamente ahí, porque en comparación con otras comunidades autónomas, Canarias no cuenta con un sector empresarial potente que revierta sus beneficios en investigación. Los 10 municipios donde se produjeron los incendios más devastadores en lo que va de siglo, entre los que figuran Tejeda y los realejos, siguen sin tener planes preventivos en materia de incendios, siendo una medida básica para hacer frente a este problema en un país cada vez más afectado por el cambio climático, según ha alertado este jueves Greenpeace. La organización ecologista que ha recopilado y analizado la información disponible sobre estos desastres, ha informado de que de esas localidades, tan solo los realejos ha elaborado un plan homologado, si bien aún no lo ha implementado. Según los datos obtenidos, todos los incendios tuvieron lugar en una situación meteorológica extrema, según han señalado portavoces de la ONG, que han precisado que aunque el cambio climático no explica el origen de los incendios, se esclarece las causas de su propagación y virulencia. Desde Greenpeace han felicitado a la Fiscalía de Medio Ambiente por exigir que se cumpla la planificación, pero han destacado la importancia de que se dote a los municipios con presupuesto, medios y acompañamiento, en el diseño e implementación de los planes para que se hagan efectivos. Un psiquiatra que se niega a testificar a favor de un paciente que ha cometido una masacre en la que mueren 10 personas. Ese es el argumento del que parte la obra La Culpa, que se representa en el Teatro Cuyás los próximos 7 y 8 de junio. La obra llega de la mano de la compañía, tal y cual, ha sido dirigida por Juan Carlos Rubio y cuenta con las actuaciones de Pepón Nieto, Maguimira, Miguel Hermoso y Ana Fernández. La Culpa ha sido versionada por Bernabé Rico y dirigida por Juan Carlos Rubio, responsables de los éxitos en nuestro país de las otras obras de Mamed, como muñeca de porcelana y razas. Por su parte, Maguimira, a sus 74 años, acaba de recibir el premio Bying Clan a la Mejor Creación, siendo el más prestigioso de la profesión, por su obra teatral con sentimiento, escrita por la dramaturga británica Nina René, en una producción del Centro Dramático Nacional, que aborda el tema de las violaciones en el ámbito público como particular. La Noche de Cuba es el título del concierto propuesto para hoy viernes 31 de mayo a partir de las 9 de la noche en el recinto del Parque Doramas, protagonizado por la cantante guantanamera Diamela del Pozo y una banda canario-cubana dirigida por el percusionista Totó Noriega. La interpretación de Diamela, tocada por el son, la rumba y el changui, da vida nueva a canciones icono de destacados cantantes. El ciclo musicando, organizado por el Ayuntamiento de Las Palmas, vivirá hoy viernes una noche muy especial que llevará al espectador a conocer Cuba a través de su música. En su trabajo creativo y discográfico actual, la artista guantanamera rinde tributo a grandes leyendas de la música cubana y la salsa, y experimenta con el latin jazz, los ritmos afrocubanos y otros géneros de la música afroamericana o el flamenco. Tras su temprano debut a los 15 años en Holguín en 1991, con la orquesta de Gustavo Márquez, la joven talento musical cuenta con un gran recorrido en escenarios internacionales que incluyen importantes festivales de jazz. Además, la voz de la noche cubana ha compartido escenario también con artistas de la talla de Óscar de León. Por su parte, Totó Noriega fue en 2004 cuando llegó a Canarias para sentarse y descubrir la música isleña con muchas influencias de su país, pero que la enriquecieron con nuevos ritmos y sonidos, llegando a formar parte de bandas de los más importantes artistas canarios, como José Antonio Ramos, Taburiente, Mestizai o Germán López. El pueblo huanche hospital La Paloma conquistó el triunfo en el concurso institucional del Día de Canarias de Vela Latina, al imponerse en línea de meta con un crono de 1-10-12. La segunda plaza correspondía al poeta Tomás Morales Klipper, que llegaba a solo 21 segundos del bote ganador, y la tercera posición se la adjudicaba el portuario y su fundación Belén María, que marcó en la baliza de llegada un tiempo de 1'15-30. Las embarcaciones San Cristóbal Atefuert, Roque Nublo Diza y Minerva Granja Piso Firme acabaron retirándose de la prueba al sufrir trabucadas y problemas durante la regata. En una dura jornada, en cuanto a las condiciones climatológicas se refieren, desde la misma línea de salida los 12 botes padecieron el fuerte viento reinante en las aguas de la Marfea. El primero en sufrirlo fue el Minerva, tanto que el histórico casco terminó trabucando. El paso de la flota por la baliza de las aguas del Castillo de San Cristóbal estuvo presidida por la trabucada del Villa de Agüímez, cuando el casco del sureste lideraba la prueba. El poeta entonces se colocaba por delante y el pueblo guanche con una gran remontada se iba a la busca y captura del casco de San José. El poeta con una vuelta a tierra lo remontaba y navegaba por dentro. En idénticas condiciones lo hace su rival. El moral escuadra para entrar en meta, pero por detrás y con escasos segundos lo hace el guanche, que finalmente se iba a adjudicar el triunfo en el concurso institucional del Día de Canarias. Finalizó la temporada y el desenlace de la última jornada en la primera categoría dejó al Real Club Victoria Canteras como el equipo que disputará la promoción de permanencia después de ganar con holgura en Tenoya. El Canteras aprovechaba su oportunidad de eludir el descenso directo tras vencer en territorio tenoyero, a la vez que sus hermanos mayores del Real Club Victoria ganaban con amplitud a los hombres de Pedro y con ello les echaba un buen cable. De resto destacar el triunfo del Guasairahuax en Galdar frente a un Santiago Apóstol decepcionante en la segunda vuelta del campeonato y que finalmente acaba séptimo. En lo que respecta a la segunda categoría, Jarama y Cerruda confirmaron su ascenso directo, donde el título se lo llevaron los de Chamán. En cuanto a la tercera posición de la tabla, la Concepción El Mirador será quien dispute la promoción al imponerse en Valsequillo al Mocanés y mantener su ventaja sobre el tel de doble cuatro. Los intervalos de nubes en la primera mitad del día y los amplios claros a partir del mediodía predominarán hoy viernes en Canarias, en el Marabra Norte de Fuerza 3 o 4, fuerte y marejada en costa suroeste y marrizada o marejadilla.